Deportistas, marchamos tranquilos, con esa fuerza el play and play, adelante serán nuestros ritos, con una nueva negación. ¿Qué tal amigos? Tengo a ustedes muy buenos días en su secuencia Justicia Deportiva por Superdeporte. Gracias. Quiero leer un comunicado antes de informarles sobre la reunión que tuvo a bien convocar la congresista Paloma Noceda el día lunes pasado en la OMP de Jesús María para algunos candidatos y autoridades vinculadas al deporte. Antes de eso, repito, voy a leer un comunicado de la Asociación de Federaciones Deportivas del Perú. Se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente. La Asociación de Federaciones Deportivas del Perú tiene el grado de anunciar la tercera edición de la Feria Expo Deporte, que se realizará del 16 a 18 de noviembre en las instalaciones del Parque La Muralla, con el respaldo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Asociación de Federaciones Deportivas del Perú, cumpliendo con el mandato del Presidente de la República, exhorta a todos los miembros y fuerzas de la sociedad civil y política a unirse en la lucha contra la corrupción en el deporte peruano. Así también manifiesta la voluntad del deporte asociado de instaurar el Acuerdo Nacional del Deporte con la finalidad de alcanzar una sociedad competitiva, sostenible y equitativa. En la web de Superdeporte, más tarde o mañana ustedes pueden entrar, porque hay una serie de denuncias vinculadas justamente a la corrupción en el deporte y que están involucrados muchos dirigentes del ámbito nacional. Me voy a referir ahora a la reunión donde asistieron el señor Jaime Salinas, candidato a la Municipalidad de Lima, el señor Manuel Velarde, el señor Jorge Villacorta, el señor Julio Gagó, el señor Enrique Cornejo. Y fueron como, digamos, representantes del señor Bengolea, del señor Zurek y de la señora Capuñay. O sea, de los 20 candidatos solamente asistieron 5 y 3 representantes, o sea, 8 personas. Para hablar de un tema tan importante que era el deporte, ¿no es cierto? Pero que, bueno, hablaron de diversos temas. A mí lo que me llamó la atención es su falta de conocimiento de muchos de ellos, de realmente qué cosa es el deporte. Entonces hablaron del deporte competitivo, deporte eso que no les compete, ¿no? Porque a las municipalidades no les compete el deporte federativo. Por eso que nosotros siempre hemos dicho que los deportes deben estar manejados por diferentes entidades. Todo lo que es el deporte competitivo federativo debe ser exclusivamente dirigido por el Instituto Operado del Deporte. Los deportes recreativos, las actividades corporales, todas esas cosas sí pueden ser, por los gobiernos regionales o por los locales como las municipalidades. Y el deporte escolar y universitario, obviamente, por el Ministerio de Educación. De esa manera, creo que se podría manejar mucho mejor todo lo que es la parte deportiva a nivel nacional. Pero no, acá a veces el IPD quiere manejar deporte, el otro quiere hacer estas cosas, y entonces hay una serie de duplicidad y a veces crean conflictos iniguales de desarrollo del deporte de una forma ordenada. Y decía la falta de conocimiento de algunos candidatos. Claro, porque a la mayoría no le interesa lo que está pasando ahora. Se han referido muchas a lo que es el... Porque el nuevo alcalde que va a ingresar ahora va a ser el que va a inaugurar los Juegos Panamericanos del próximo año. Entonces, y no solamente va a inaugurar, sino va a estar desde enero, que comienza su mandato, va a tener que estar viendo todas las obras viales y todo lo que está en camino para poder tener una organización de los Juegos Panamericanos. No solamente en la parte de estructura y de establecimiento donde se lleven a cabo las competencias, sino también cómo se van a trasladar y cómo se van a mover estas delegaciones que van a venir. Así que hay una bastante responsabilidad, por eso me llamó la atención de que muy pocos candidatos hayan tenido, digamos, de acercarse a este foro que convocó acertadamente, repito, la congresista Paloma Noceda, que está involucrándose mucho en el tema de promover el deporte a nivel de lo que es la política. Dicho esto, también ha habido el problema de los escolares que han sido sacados del Hotel Bolívar, se dice por conflictos internos de la propia administración, pero que tampoco escapa la responsabilidad del Ministerio de Educación ni del Instituto Panamericanos del Deporte como organizadores, ¿no es cierto?, de estos Juegos Escolares. Entonces ellos tienen que estar pendientes de todo lo que pasa y no pueden tampoco decir que no es culpa de ellos o que ellos no tienen responsabilidad cuando son parte de la organización y son parte de la responsabilidad y sobre todo cuando se trata de niños y jóvenes que vienen de provincias a los Juegos Escolares, ¿no? Entonces ahí hay un tema que también hay que corregir, máxime, si en el Consejo Directivo del Instituto Panamericano del Deporte existe una representante del Ministerio de Educación que debe estar al tanto de todo lo que sucede. Dicho esto, nos escuchamos el próximo jueves aquí en su secuencia Justicia Deportiva por Superdeporte. ¡Gracias!